¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a andar con mi mamá. Sí. Y estamos aquí. Vamos por los amigos. Mi padrino está aquí. Mirad nuestra ropa con los deportes. Y ella con los anglas. Mi madre con los deportes porque ella anda... ¿Cómo se dice? Anda con los deportes. Diva. Antes Diva que... ¿Diva? Sí, era... Antes Muerta que Sencilla. Eso, Antes Muerta que Sencilla. Es mi hermana. No quiero pisar. No quiero pisar la mía. ¿No pisteis más allá? ¿Por qué no? Porque te vayas en la de fango. Nosotros cogemos ahora para allá arriba. Trata, ahí hay una burra. ¿Dónde? Vamos. Mamá, ya está aquí. Vamos, dale para aquel lado. Vale. ¡Corre! Ahora vamos para aquel lado. Al lado. ¿Veis? Lo largo que es. Hemos llegado hasta aquí. Es que hay ahí como un circuito. Hemos llegado hasta aquí. Allí está mi perra, Lola. Ahora vamos agarradas de la mano. ¡Lola! ¡Lola! ¡Ente! Ahí viene. ¿La veis? ¿La veis? Ahí viene. Tata, grába a mi amiga. Ella seca lo hace todo. Y... Ella lleva aquí una cartera para mi móvil. Y un cacao para eso. Para los labios. Para los labios. Voy grabando con el móvil porque la cámara me la ha dejado en casa. En casa. Porque me daban mi otra esla. Por si se me perdía o algo. Y el móvil pues lo guardo en esa funda rapidita. Que me la llama Menomana y no se pierde. Venga, tata. La cámara no la puedo llevar a colgar. Ni nada. Entonces. Adiós. Pues con eso... Tata, dime adiós. No. Vamos para allá. ¿Veis? Esa rotondita. Pues vamos. Mi madre y Menomana van ahí. Y yo voy aquí. Cerquita de... De ese canal que hay. Es un canal Probe Estelado. ¿Cómo? Pobre. Un canal Probe Estelado. ¡Hombre! ¿Qué más vas a ver? Bueno. Hay mierda. Mira, os voy a decir una cosa. Hay mierda de cabra. Yo le digo cabra también. No, me tiro. Ah. Tata. Toda mi hermana es lo mismo. La cabra que la jovena. Tata de ir la dión. ¿Qué pareció? Ir la dión. Bueno, y... Adiós. Ahora os grabaré más cuando lleguemos a la esquina. Y os diré dónde nos quedamos. Ya nos estamos acercando a la esquina. ¿Lo veis? Ahí. Hay un coche saliendo. Pero no lo pasa. Nosotros vamos a andar. Voy a poner el móvil para abajo. Y ahora os enseñaré. Os quiero. Chao. Tata. Dile chao. Adiós. Tres. Dos. La mano. Tres. Dos. Uno.